¿Qué te estoy diciendo? Madre, yo... Lo escuché todo. Sin quererlo, pero lo escuché todo. Confesaste a esa señora que vino a visitarte que seguías enamorada de un hombre. ¿Piensas negarlo? No, madre. ¿Por qué hiciste los votos y sabías que no podías cumplir? Madre, yo... Ahora mismo te quitas ese hábito y regresas a tu mundo. No, madre, por favor, no. Aquí no puedes seguir. Si fuiste débil para luchar por el amor del Señor, ahora tienes que ser fuerte para luchar por el hombre que amas. Madre, por favor, dime otra oportunidad. Déjame dos meses para tratar de olvidarlo, por favor. Hija, te oí decir que tenía 17 años tratando de olvidarlo. ¿Crees que podrás hacerlo en dos meses? No, María Clara. No puedes quedarte aquí. No puedes ser una religiosa. Tienes que irte. Y ahora mismo. Pero antes tendrás que pasar por las manos de un tribunal disciplinario. Bueno, ya va, ya va. Madre, eres tú. Pero bueno, qué manera de tocar ese sentimbre. Eres una canalla. Estás en mi casa. Así que te exijo más respeto, dígame. Te descubrí, María Begoña. Te descubrí. Ya todo me parecía muy extraño. La verdad es que son parecidas tú y María Clara. Son iguales. Por fuera, por supuesto. Sí, somos gemelas, por si no te habías dado cuenta. Pero las dos no son monjas. Ay, ni Dios lo quiera, mi amor. Realmente te felicito. Hiciste muy bien tu papel de María Clara. Ya te fueron con el cuento del Vizaje Monja. Ese es un cuento viejo, ¿sabes? Es más, ya sé quién te lo contó y todo. Fue Lucía, mi hermana. Estás equivocada. Fue la propia María Clara que me confesó todo con respecto a ti, María Begoña. Y ahora mismo se lo voy a contar a Carlos Alfredo. María Clara, hermanita, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, mi niña? No puedo seguir siendo religiosa, Lucía. ¿Cómo? No entiendo, pero... Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Acabo de hablar con la madre amistad. Y me dijo que tenía que abandonar el convento. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Ay, María Clara. Se lo diré, María Begoña. Le voy a decir a Carlos Alfredo la clase de mujer que eres. Y vamos a ver si le quedan ganas de casarse contigo. Atrévete. ¡Hazlo! Claro que lo voy a hacer. Suéltame. Pobre de ti, Abigail. Abigail, si le vas con el cuento a Carlos Alfredo. Porque te juro que te arrepientes. Tú no mereces vivir. Eres una aberración humana. Me das asco. Pues tú no eres ninguna santa como para estar asqueándote de mí, Abigail. Hay mil cuentos sobre ti, sobre tus andanzas, sobre tus amores. Cosas que me contó también mi hermana gemela, la santa. No, hombre, es como... Como Leonel, por ejemplo. Idiota. ¿Perdoso? Sí, Juan Carlos. Afuera hay un señor que quiere verlo. ¿De quién se trata? No me dijo. Bueno, dile que pase, por favor. Ok. El lea, profesor Ruiz. Sí, gracias. Yo lo conozco. Profesor. ¿Cómo te? ¿Dóctor Garagua? ¿Cómo le va? ¿Qué hace usted por aquí? Bueno, vengo a informarle de un trámite legal que acaba de salir a los tribunales. ¿Tribunales? Sí. Que yo sepa, doctor, yo no tengo nada pendiente en los tribunales. Sí lo tiene, profesor Ruiz. Se trata de Cheito. Bueno, así es como lo llaman, ¿no? Acaba de ser adoptado por el señor Álvaro dos Santos. Eso no puede ser. Sí puede ser. Usted ha perdido legalmente y para siempre a su hijo. Qué situación más desagradable. Esa mujer es lo peor que he conocido. A mí nunca me gustó. Y se lo dije a ella personalmente. Y también a ustedes. Pero señora, esa mujer la maltrató, ¿no? No. Solo cruzamos un par de palabras fuertes. Ella lo único que sabe hacer es agredir con sus actos, con sus gestos. Es de terror. Dígame eso. Hacerse pasar por la santa de María Clara para enguerrillarlos a ustedes dos. Porque déjame decirte que esa fue su intención. Enemistarlos. Y lo logró, don Alberto. Sí. Bueno, pero yo pienso que hay que decírselo inmediatamente a Carlos Alfredo. Para que sepa con qué clase de mujer se está mezclando. Buenas. Hola, don Alberto. ¿Cómo estás, María? ¿Qué pasa? De todo. María Begoña se hizo pasar por María Clara para terminar de enemistrarnos a Carlos Alfredo y a mí. Usted estaba enterado de esto, ¿verdad, Álvaro dos Santos? Porque esa serpiente y usted son amigos, ¿no? Berta, por favor. Ahora entiendo la actitud de Carlos Alfredo. Era estimulada por María Begoña. Ella lo estaba llenando de dudas y... ¿No te habló nada de mí? No. ¿Por qué? No, nada. Pienso que... fue capaz de votarme de sus empresas, así que... también puede ser capaz de tratar de enemistarnos ahora. No. No me dijo nada. Ahora no puedo culpar a Carlos Alfredo de todas las barbaridades que me dijo. Ya sé de dónde venían. No pensarás perdonarlo, ¿verdad? Así es, profesor Ruiz. Mire, el señor Álvaro dos Santos es ahora el padre legal de Cheito. No, eso no puede ser. Aquí tiene que haber una equivocación. Mire, esto es una información que proviene de un tribunal. Usted ha perdido todos los derechos legales sobre... sobre Cheo. Usted está equivocado, doctor Quiragua. Eso no puede ser. Aquí... Aquí mismo yo tengo un documento. Aquí está. Aquí lo dice claramente, léalo. Cheito es mi hijo. Léalo. Aquí lo dice claramente, doctor. Es irrebatible. Mi hijo es mío y de nadie más. Esa es la hoja de la masa trindar. Este documento no... no tiene validez. Yo puedo entender perfectamente lo que usted siente, profesor. Pero en cuestiones legales... el entendimiento vale de muy poco. Así que... el señor Álvaro dos Santos... legalmente es el padre de Cheito. Lo siento por usted. Si tú quieres pelear, dos Santos... vamos a pelear. Pero Cheito es mi hijo y tú no me lo vas a quitar. ¿Pero cómo se le ocurre amenazarme a mí? Hola, mi niña. ¿Pero qué niña en Ichocho Cuartos? ¿Pero qué te pasa, María Belgoña? Cuando nos firmó para el convento, tú estabas feliz. Pues les prohíbo que vuelvan a salir de esta casa, ¿me entienden? No me pueden volver a dejar sola. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no te puedes quedar sola? Es que acaso tu conciencia te atormenta. No seas idiota, Lucía. Mientras ustedes visitaban a la Santa María Clara, Abigail se presentó en esta casa y me agredió. Ustedes tendrían que haber estado aquí. ¿Y qué le hiciste esta vez? Mira, estoy harta de ti, mi hija. ¡No le pide! ¡Estoy harta de tus comentarios! ¡No le peguen, María!